Hoy te voy a mostrar un desayuno típico que tomo casi todos los días como coach y nutricionista para personas con enfermedades digestivas. Siempre tienen el sentido de mantener fuerte a mi intestino y a mí me encanta empezar el día de manera sana, nutritiva, con un desayuno que despierta mi cuerpo. Así que primero de todo siempre empiezo con alguna fruta. Hoy voy a escoger uvas, plátano, arándano y después vienen por aquí algunas semillas. Todas las semillas nos traen diferentes nutrientes así que aquí hay un pequeño resto de linaza molida, tenemos chía y me encantan estas semillas de cáñamo. Bueno, las compré aquí en Alemania. Son tan nutritivas y buenísimas para mantener fuerte y sano al intestino. Pero antes de eso, viene un vaso grande de agua para despertar el cuerpo. Mientras mi pareja ya está preparando mi avena cocida con frutas, ya agrego las semillas de cáñamo. La comida ya tiene semillas de chía y linaza en la avena mezclada. Y también vamos a hacer un batido con una proteína de arveja que tiene arándanos congelados y contiene plátano maduro. Lo que también voy a hacer hoy, voy a tomar dos suplementos. Típicamente cambio siempre mis rutinas. Pongo diferentes ingredientes, tomo suplementos según las necesidades. Cuando estoy con mi periodo, tomo por ejemplo hierro, que yo tengo una falta de hierro, entonces suplemento eso. Pero es importante que sepas primero si tienes alguna falta de algún nutriente, algún mineral para poder suplementar y no tomar algo a ciegas. Lo que estoy tomando hoy, sin embargo, es la vitamina D. Esta que tomo muchas veces aquí en Alemania cuando no recibo mucha exposición al sol. La tomo en alta potencia. La vitamina D es importantísima para el sistema inmunológico. Uno se siente con más energía. Así que ese por ejemplo es una buena prueba, ese examen, para ver si te falta vitamina D porque eso falta típicamente y crónicamente a la mayoría de las personas. Y el otro suplemento es orégano que estoy probando, la verdad, por primera vez desde hace unos días. El orégano es buenísimo para la digestión. Tiene un efecto antiséptico. Es un antibiótico natural, de hecho, y es en sí un super alimento. Así que este también nos trae un sinfín de nutrientes que son súper importantes para ponernos fuertes y sanos. Así que a comer primero el agua con los suplementos, después el batido y después me pongo a comer la avena. Ya no puedo vivir sin esta avena con frutas y semillas. Es mi desayuno de todos los días. Si quieres la receta, déjame saber en los comentarios para que lo grabe también. Si tú también sufres de muchas molestias digestivas, no olvides que tienes que adaptar todos los consejos a tu caso. Si algo no se sienta bien para ti, no es para ti en este momento. De los alimentos, respeta tus tolerancias. La misma avena que puse en el video o el batido también son todos muy bien tolerados. Típicamente no voy a mostrar nada que no es bien tolerado, aunque mucho de lo que como hoy en día muchas personas no lo toleran en general. Pero eso no lo voy a compartir mucho por aquí porque sé que muchos de ustedes aún sufren de síntomas. Así que si quieres aprender a fortalecer tu intestino y volver a tolerar los alimentos que antes pudiste comer sin problemas, sin molestias digestivas, entonces sígueme por aquí en el canal, suscríbete y pon mucha atención a los consejos que totalmente tienen el poder de cambiar tu vida. Son pequeños consejos, cambios en tu estilo de vida. Y espero que te haya motivado este video del desayuno. Por supuesto que eso es solo lo que como yo y tampoco lo que como todos los días, ¿cierto? Siempre hay que comer variedad, pero es un ejemplo de algo que a mí me encanta comer. Y todo eso también generalmente está bien tolerado. Así que cuídate, déjame saber si tienes alguna pregunta en los comentarios, si te ha servido este contenido. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau!